Este domingo muchos caminaron desde la Iglesia del Calvario hasta la Catedral de Pérez Celedón para conmemorar el inicio de un nuevo Año Santo. Esta celebración que inició oficialmente el pasado 8 de diciembre se extenderá hasta el próximo 20 de noviembre del 2016 y precisamente conmemora el 50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Si es la apertura de este Año Santo que ya se abrió el 8 de diciembre y que ahora se va a abrir la puerta santa, hay una puerta preparada aquí en la Catedral por donde todos aquellos que queremos ganar la indulgencia plenaria debemos pasar por ella. Aquí y en otras iglesias de la diócesis que se han designado para eso, para ganar la indulgencia plenaria, entonces hoy se va a abrir oficialmente la puerta aquí en la Catedral. Con esta celebración se inicia un periodo de reflexión de los católicos. Bueno, sobre todo en la misericordia, esa es la idea, el Papa quiere que sea un año de intensa vida de misericordia, o sea, no solamente este año, pero que vivamos intensamente este gran misterio de la misericordia de Dios por nosotros y de nosotros hacia los demás. Para este año se eligió la puerta derecha de la Catedral Generaleña. En medio de cantos y un acto solemne, Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General, hizo oficial la apertura de esta puerta de la misericordia. Pasar por aquí representa el deseo de los católicos de ganar la indulgencia plenaria. Monseñor Gabriel Enrique Montero, Monseñor Gabriel Enrique Montero, Monseñor Gabriel Enrique Montero, Entraremos a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, por ella entraremos para obtener la misericordia y el perdón. Una vez adentro se realizaron una serie de cantos en honor a Dios y la celebración de la Eucaristía. Quienes asistieron dicen estar muy complacidos y satisfechos espiritualmente por haber participado en tan importante acto. Bueno, es una oportunidad para nosotros con nuestra fe, para que nos perdonen muchos pecados. Entonces, no sé qué decir, estoy sorprendida. Pero yo siento que es muy importante, porque para nosotros los católicos tener esta oportunidad del año de la misericordia, nos acerca más a la iglesia, nos llena más, es para venirnos a llenar más de sus santos espíritus. Algo único en mi vida, porque es la primera vez que lo estoy viviendo grandemente. En la vida me ha dado muchas cosas bonitas, feas y hoy por hoy puedo decir que Dios existe, por eso. Tiempo perfecto para reflexionar, también pensando en educar a la Navidad. Para reflexionar tengo mi familia y de verdad que Dios nos permite dar testimonios en esta vida. Y yo no lloro porque dicen que soy orgulloso, seguro, pero Dios es tan grande y nos ama tanto, que no importa cómo seamos, pecadores, buenos pecadores, como decía mi papá, pero hoy por hoy Dios es grande y nos ama a todos por igual. De esta manera se vivió una gran fiesta católica de la que grandes y chicos pudieron ser parte activa en el inicio de un año lleno de misericordia. ¡Gracias!